Ok amigos, vamos a tomar este pequeño paréntesis del que vamos a pedir a todos que nos acompañen en esta siguiente maravilla Vamos a festejar el automático del cumpleaños de Laura ¡Los felices! ¡Felicidades! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Tu consejo y tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta la luna, despierta el día que llaman el cielo Ya los carreros cantan y la luna ya se revió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Vimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pia del bautismo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo Ya la luz el día nació Levantate de mañana Mira que ya nació Y en la pia del bautismo cantaron los mis señores Y en la pia del bautismo cantaron los mis señores Una vez para saludarte y otras para decirte adiós ¡Felicidades! Volaron cuatro palomas Y te olvidas las ciudades Y por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Tujas, miles y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser un cumpleaños Te venimos a cantar ¡Gamen Tel Aramir! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Ahí va!